A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento, porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Hay veces en mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil Cuando nadie me ve, puedo ser como ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, otras puertas abiertas A veces te cuento, porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento Toma, toma, toma Yo lo conozco Cuando nadie me ve, no me limita la piel ¿Qué, Chavito? ¿Cómo estás? A ver, ponte el micro Estoy emocionado de estar aquí Y nosotros estamos emocionados de escucharte a ti también cantar, mi vida Claro que sí, Chavito De verdad, gracias mi vida por haberme elegido a mí Porque me estás dando Pues sensaciones, mi vida tan bonita Que estoy tan orgullosa de ti De tener un artista tan bonito conmigo Y estoy segura que te voy a ver grande Triunfando en los escenarios Porque desde luego, artistas lo eres Hijo, desde que te parieron De verdad que sí ¿Cómo es Chavito? Lolita Chavito a mí me robó el corazón desde el primer momento que lo vi Y me emociona y le digo, ole Porque me llega, porque me llega Porque lo haces muy fácil Siendo tan difícil Eso que tú haces Cantar flamenco es muy difícil Y tú lo haces tan fácil Que no crea la gente Que esto es fácil, ¿no? No se cree Y si no, inténtelo ustedes en su casa A ver si lo consiguen El que lo ha intentado y lo ha conseguido Ha sido Chavito Y además tu equipo está esperándote Así que corre con ello Muchas gracias, mi vida Gracias